La hemos llamado Vida de Poder. Y déjame darte la lista. Estoy seguro de que estás familiarizado con todo esto. Quizá te lo pueda mostrar de una forma nueva, con un concepto nuevo. Esta es mi lista. Es una lista que podrás usar en tu capacitación para los demás. Aquí va. Las D mayúsculas. Funcionan para todo en la vida y sobre todo para Herbalife. Para nosotros es difícil no hablar de Herbalife cuando hablamos de la vida. La vida espiritual, la vida social, Herbalife. Ya es una gran parte de nosotros mismos y es una gran parte de nuestro ser y de lo que sucede. Pero esta es la lista. Las D mayúsculas. La número uno es la decisión. Ya hemos hablado de ella en el discurso previo que te acabo de dar. Pero tomar decisiones es un día extraordinario cuando decido que no volverá a ser como el pasado. Decido salir de la oscuridad y entrar a la luz. Decido pasar de la inactividad. Decido dar el giro. Decido darme la vuelta. Decido vivir una vida nueva. No podrás creer cuántas cosas se pueden abrir el día que te decidas. La vida de poder es tomar decisiones. La siguiente es deseo. ¿Quién conoce el misterio de donde surge todo eso? ¿Quién sabe por qué hay personas que tienen más deseo? Para algunas personas toma tiempo cultivarlo. Eso es lo que yo creo. La posibilidad de tener un deseo elevado que pueda crear la vida más extraordinaria. Te prometo que reside en todos nosotros. Reside en todos nosotros. A veces ha sido reprimido. Brutalmente a veces. A veces ha sido sacrificado por las circunstancias. A veces por alguna influencia. A veces debido a una situación familiar sumamente amarga o difícil. Ese deseo no tiene oportunidad. Nunca llega a ver la luz del día. Pero sin duda alguna reside. Y Herbalife es tan emocionante porque encontramos a esas personas cuyo deseo nunca ha visto la luz del día. Personas que nunca han tenido algo que les emociona y les dé esperanza. Y nosotros encontramos a esas personas. A veces las encontramos. A veces nos encuentran. Pero suceda como suceda. Es una oportunidad única para nosotros para despertar el deseo en alguien para que pueda florecer y crecer y servir de fuerza increíble. Y serán responsables porque ellos tomaron la decisión. Pero podemos tomar parte del mérito porque los encontramos. Abrimos la puerta. Abrimos la ventana. Les dimos un folleto. Los invitamos a una reunión. Permitimos que las palabras de nuestro vocabulario iniciaran un proceso de forma que ya pueden tener el deseo que afectará sus vidas para siempre. La primera D es decisión. La segunda es deseo. Esa es la tercera que hace todo posible y convierte la imaginación en realidad. Se llama disciplina. Algunas personas consideran disciplina como una mala palabra. No me hables de disciplina. Pero tienes que entender que la disciplina es una fuerza creativa sumamente increíble. La disciplina construye una carrera. La disciplina te da bienestar. La disciplina forma el matrimonio más increíble. La disciplina arma una amistad que nunca acabará. La disciplina desarrolla aptitudes que pueden ampliarse y tocar al mundo. La disciplina abre la música. No se puede tener música increíble sin disciplina. De hecho, les llamamos las disciplinas. A la arquitectura, a la música, a tocar un instrumento, a la escultura, a la pintura, a la escritura, a componer. Les llamamos las disciplinas. Y las disciplinas nos indican que en efecto no se obtienen excepto con la disciplina. Pero también significa que la disciplina es la puerta abierta al proceso creativo de transformar nada en algo y de convertir la imaginación en realidad. Tienes que aprender a hacer esto, apreciar las disciplinas y recibir con gusto a las disciplinas. Esta es una buena pregunta. ¿Qué otra disciplina podría iniciar que pueda abrir toda una nueva expresión en mi vida de convertir la imaginación en realidad? Tuve que aprender la disciplina de usar mi lenguaje para hacer una presentación. Me llevó un tiempo. Tropecé. Cometí errores. No lograba organizar mis pensamientos. Algo me pasaba por la cabeza, pero luego se esfumaba. Recuerdo cuánto batallé para aprender. Mi madre me enseñó a tocar el piano. La mano izquierda aquí. Me volví bueno. Luego dijo, la mano derecha aquí. No tuve problema con eso. Luego dijo, hoy usaremos las dos. Y yo pensé que eso no era posible. Una mano era fácil, la otra también, pero ¿juntas? Estoy viendo esta mano, estoy viendo esta otra, pero finalmente logré que trabajaran juntas. Aprendí esa disciplina extra y me dio buen resultado. Ahora vamos a leer la música y tocar con ambas manos. Y yo pensé que sería imposible. Pero en efecto, leía la música. Veía esta mano, luego esta, al fin. Y sé que todo trabajará junto. Luego dijo, hoy verás al público, leerás la música y tocarás con ambas manos. Y pensé que eso sí sería imposible. Que eran demasiadas cosas para hacer a la vez. Pero adivina qué descubrí. En poco tiempo, ya podía ver al público, leer la partitura y tocar con ambas manos. Fue entonces que esa disciplina se tornó en una alegría. Toco el piano un poco, básicamente para mí mismo, no para el público. De cualquier forma, es emocionante aprender nuevas disciplinas que crean dicha, que crean una pintura, que crean una orquesta, que crean un Herbalife. Mark tuvo que reunir sus disciplinas y las disciplinas que tuvo que reunir varios elementos, los productos, el negocio y las personas y el sistema de apoyo, las concentraciones y las extravaganzas. Hubo que reunir todo eso incorporando las disciplinas de otros, al igual que las suyas, pero de forma disciplinada, para crear una empresa. No hay empresa sin disciplina. No existe una estructura magnífica sin disciplina. No existe música sin disciplina. Sin disciplina no hay bienestar. Sin disciplina no hay ventaja. No hay futuro. La disciplina lo es todo tratándose de la imaginación y de tener algo real, creer en ello y convertirlo en realidad. Permíteme decirte el resto. Primavera, decisión. Segunda, deseo. Tercera, disciplina. Y esa es la cuarta. Desarrollo. La clave para el desarrollo es hacer todo lo que puedas hacer. No sé qué talentos tienes, no sé qué aptitudes tienes, pero en lo que seguramente tengo razón es en que te has atrasado, en el esfuerzo acelerado para llegar a tu desarrollo total. Yo pienso que es así. Aunque para algunos de ustedes seguramente no es el caso, pero incluso cuando analizo mi vida veo que me siento tentado a dejar todo para mañana, igual que los demás. Ya debería haber escrito 30 libros, solo he escrito 4 o 5. Ya debería haber hecho muchas cosas que no he hecho, me distraje, todos tenemos los mismos retos. Pero ¿qué podría llegar a ser? ¿Qué podría llegar a ser? Uno de mis mejores amigos murió, murió a la edad de 53 años. Y un día, y bebía demasiado. David bebía demasiado, pero hacía muchas cosas. Era constructor, era soñador, e hizo muchas cosas. Pero la bebida lo mantuvo en una especie de neblina durante años. Hace seis años estaba sentado en el club de yates y estaba ebrio. Y de pronto se le ocurrió preguntarse, ¿qué podría haber logrado todos esos años si no hubiera estado ebrio en esa especie de neblina? Me dijo que eso hizo la diferencia. Los últimos seis años antes de su muerte fue libre y logró cosas increíbles en esos últimos seis años. Ser todo lo que puedas ser y no permitir que los hábitos te debiliten. No permitir que nada te distraiga de desarrollar lo que tienes para lo que eres capaz de ser. ¿Qué tanto podría abarcar tu corazón si tuvieras la oportunidad, tuvieras las disciplinas y te pusieras a trabajar en serio? ¿Qué podrías llegar a ser? ¿Cuánto podrías ganar? ¿De cuánto bienestar podrías gozar? ¿Cuántos libros podrías escribir? ¿Cuántos poemas podrías escribir? Mi nieta Natalie tiene 11 años. Escribe unos poemas increíbles. Algún día los voy a publicar. Y su hermano Nathaniel es un artista clásico muy talentoso. Publicaré algunos de los poemas de ella con las ilustraciones de él. Tienen 11 y 12 años. Han llegado a ser tanto en tan pocos años. Y ahora me pregunto hasta dónde podrán llegar. Me pregunto cuánto podrán lograr. Esto es lo que te voy a pedir. Si sientes que estás un poco atorado, en donde sea que estés de tu avance, te pido que lo corrijas. Te pido que veas si puedes ir por una pista un poco más rápida hacia tus posibilidades y tu desarrollo total. De eso se trata la vida, de llegar a ser todo lo que podemos ser. El número uno es el desarrollo total de tu potencial. El número dos es usar con sensatez todos tus recursos. De eso se trata la vida, del desarrollo total. Esta es la siguiente palabra, dirección. Frase clave, avanzamos en la dirección que tenemos al frente. Asegúrate de tener la visión despejada porque hacia allá te diriges. Tú diriges a lo que sea más dominante en tu visión, estés consciente o no. A veces necesitamos despejar la visión para que la dirección esté clara, se torne más poderosa y realmente nos lleve a donde queremos ir. Todos hemos oído esta frase, en cinco años llegarás a la meta. La pregunta es, ¿a dónde? Y dirás, es que aún no lo tengo muy claro, te pido que me lo aclares. Porque si no lo tienes claro, es posible que llegues a un sitio inferior. No es que esté mal, pero será inferior al sitio al que podrías haber llegado si hubieras definido la dirección correcta. Esta es la siguiente palabra y tendré que apresurarme con el resto. La siguiente es definición. Hay una frase que utilizo desde hace mucho tiempo. El drama está en el detalle. Dale definición a las cosas, dales claridad. Eso es lo que importa. La siguiente palabra es dilema. Todos hemos enfrentado dilemas. Parte del dilema es aprender a separar lo que es valioso de lo que no. El porqué de la vida. Y hay algunos porqué sin respuesta. Algunos misterios tienen que seguir siendo misterios. Son simplemente parte de la vida, pero son misterios. Parece que esta es la manera, según toda nuestra capacidad, y tenemos que esforzarnos mucho para entender los dilemas. Pero no te exijas demasiado, ni seas demasiado severo contigo si no entiendes todo, porque nadie entiende todo. Deja que parte del dilema sea un dilema. Delucida lo más que puedas en cuanto a tu vida, tus hijos, tu futuro y tu negocio, pero deja que los misterios sean misterios. Deja algunos acertijos sin resolver y algunos porqué sin respuesta. Alguien pregunta porqué. Es uno más de esos porqués. La siguiente es falsa ilusión. Asegúrate de no engañarte. Hay una historia interesante que dice, no construyas tu casa sobre arena en el verano, porque cuando el cielo está azul y las nubes están blancas, es fácil engañarse y decir, ay, todo es tan bonito, construiré mi casa sobre la arena. Pero eso sería un error. De vez en cuando, es necesario preguntarse si no está uno perdido en alguna falsa ilusión. Lo escribí, una afirmación sin disciplina es el principio de la falsa ilusión. Hay que afirmar nuestras disciplinas. Hay que afirmar la verdad y no engañarnos. La gran oración dice, aléjanos de la tentación, para que su atractivo no nos engañe. Algo que nos dice, sabrá rico ahora, pero algo nos dice, quizás sepa rico ahora, pero, como dijo el antiguo profeta, luego se torna amargo en la panza. La siguiente es destino. Tienes que tener definido el sitio al que quieres llegar. Herbalife es la influencia más estimulante que conozco tratándose de los negocios para ayudarte a determinar tu destino. ¿A dónde dentro de seis meses? ¿Qué logros dentro de seis meses? ¿Cambiar tu pin por otro? ¿Hasta dónde en cuanto a la gente? ¿Hasta dónde en tu capacidad para influenciar? ¿Piensas llegar dentro de un año, dentro de tres años? Si puedes, empieza a aclarar ese destino y clarifica tus sueños. Es bueno soñar con tener éxito. Es bueno soñar con tener bienestar y poder. Pero si logras ser más claro en relación al destino, te ayudará a definir la dirección que debes tomar para llegar ahí. Te diré la última, que es vitalmente importante, y con esto cerraré. Y se llama dignidad. Algo que Mark decidió al principio, cuando echó a andar Herbalife, decidió vivir su vida con dignidad. Quería poder decir, me enorgullece la forma como me inicié. Me enorgullece el camino como ha andado. Me enorgullece haber superado mis errores. Me enorgullece haber aprendido de los demás. Camino dignamente por la gente a la que he ayudado, por las vidas que he cambiado, por los países a los que he llegado para plantar la bandera Herbalife y proveer todo este increíble servicio. Me enorgullezco de no haber dejado que mis errores me agobiaran. Me enorgullece caminar con dignidad, porque verdaderamente puedo decir que cada reunión la hice con sinceridad. Sinceramente, le he deseado lo mejor a todos. Sinceramente, he querido tener un plan de mercado refinado que recompensa a cada uno según su esfuerzo. Sinceramente, quiero mejorar el bienestar de la gente y proporcionarle una mejor calidad de vida. Sinceramente, lo deseo. Y deseo hacerlo dentro de las reglas. Deseo hacerlo dentro del marco que crea dignidad, respeto por mí mismo y respeto por la compañía. Y aprecio más a Mark Hughes después de esos 20 años y lo conocí dos o tres antes de eso. Y él camina con dignidad. Todos caminamos con dignidad y esta empresa única llamada Herbalife. Pero en tu vida personal, asegúrate absolutamente de que hagas lo que hagas. Cuando se digan las últimas oraciones sobre tu vida, dirán, no solo lo hizo bien, no solo lo hizo con aptitud, no solo lo hizo por todo el mundo, sino que lo hizo con honor y lo hizo con dignidad. Dignidad.